Información importante para los trabajadores estatales de la provincia de Río Negro. El próximo sábado, 1 de octubre, comienza el cronograma de pago a estatales. El pago de sueldos al personal del estado rionegrino correspondiente a septiembre comenzará este sábado con el depósito al sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias. Ese día también se depositarán además los haberes al sector policial y penitencial. Sería en tanto que el martes 4 se abonarán los haberes de los docentes y porteros. Asimismo, los agentes enmarcados en la ley 1844, el personal de Vialidad Rionegrina y bomberos voluntarios tendrán sus salarios depositados el miércoles 5 de octubre. Finalmente, el jueves 6 percibirán sus haberes el personal de los poderes legislativo y judicial y organismos de control. En esta oportunidad, se van a pagar los sueldos con el 7% de aumento correspondiente al 22% acordado con los gremios, de los cuales el 12% se abonó en agosto, incluyó un 4% correspondiente al Ejecutivo. Como así también, y de acuerdo a lo que informa oficialmente el gobierno de Arabella Carreras, el 4% corresponde al ajuste del primer semestre para igualar el índice inflacionario del 36% y el 3% restante será con el cronograma de octubre. Pero repito, el próximo 1 de octubre comienza el pago de salarios a los estatales de la provincia de Río Negro.